José Luis Chilaver Bueno señores, ya has tronado la campana Vámonos de campana a campana Y de esquina a esquina Un campeón domina el cuadrilátero Tecate patrocinador oficial Evita, evita el exceso Ya arrancó la contienda, aquí está Jorge Travieso Arce El campeón del mundo Aquí lo tenemos en la división De los supergallos, versión organización mundial De boxeo, vistiendo la pantaloneta de color rojo Los vivos son planteados Sin pibu en la calle, vistiendo la pantaloneta Multicolor, este hombre a pesar De su veteranía Tiene pocas peleas a nivel profesional Un round dura 3 minutos Rochran TEI 22 Dura más de 10.000 kilómetros Por eso protege tu coche con Rochran TEI 22 El único aceite con titanio líquido Que forma una capa protectora en tu motor Ahí está Jorge Travieso Arce Con la guardia bien ceñida Tratando de encontrar el camino para empezar A acestar combinaciones Sabe que no se debe de confiar Esta noche Y desde luego Hay que recordar Que tus planes se cumplen día a día Acércate y quédate en Caja Popular Mexicana Eres tú Somos todos Te escucho Julio César Chávez Bueno fíjate que Que empezó muy bien el Travieso Pero ya lo cachó con un izquierdazo El sudafricano Que ya le tomó la medida al Travieso Esperemos que el Travieso no se desespere Y pelee Pelee como él sabe hacerlo Pero con mucho cuidado Es un estilo que se le indigesta Por supuesto a Jorge Travieso Arce Sin embargo Está poniéndole materia gris al asunto Está esperando el momento adecuado Está tratando de encontrar el camino Para conectar a Sin Pigo en la calle Chevrolet Silverado 1500 Increíbles precios Desde 244.400 pesos Chevrolet Pickup Durán trabajando duro Marco Barrera El Travieso hace recargado Sabemos todos que recibe golpes Pero sabemos también Que trae un corazón Que no le cabe en el pecho Así es que Él quiere dar espectáculo Y viene Viene a sacarse la espina Sin embargo Hay Hay precauciones Lamazón Hay mucha precaución Del Travieso Porque sabe que esta no es una noche fácil Alguien me preguntó Un minuto antes de comenzar la pelea Lama ¿Cuál es el secreto Para ganar esta noche? Y le dije El secreto no es secreto Es muy sencillo El Travieso tiene que multiplicarse por dos Con relación a la primera pelea Ahí está tratando de conectar Y Sin Pigo en la calle Baja Es el recibo del impacto Y lo hace a la mano Con esa tremenda izquierda Jorge Travieso Arce apenas En el primer cual En el primer capítulo Logra conectar y pone mal A Sin Pigo en la calle La mano izquierda Llegada a destino final Se lo quiere comer vivo El Travieso Arce Quiere buscar el local En el primer capítulo Ahí lo va viviendo Lo va casando Está tocado Está mal Sin Pigo en la calle Intenta dar respuesta Al empate De Travieso Arce Que va por él Va contado Último segundo Va a sobrevivir Va a sobrevivir Sin Pigo en la calle El Travieso lo tiene A punto de turrón Llega la campana A través de Boxa Azteca 7 Se fue el primero En la casa del boxeo Desde Mexicali A través de Boxa Azteca 8 A través de Boxa Azteca 8 La nueva campana El Travieso lo es